Good morning, good morning Gloria Julia, hi, good morning Gloria Julia Sánchez Camacho, hi, ¿cómo durmió? ¿Cómo durmió mi hijita? Oh, wow, mira ya, ya te sabes poner lista para gatear, ¿verdad? En posición, lista Yeah, you know how to get ready to crawl, you want to crawl, you want to walk already, huh? Yeah, oh Wow Hi, come on, come on, come on, come on, come on, come on, let's go, yeah, come on, you can do it, come on, 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué hijita tan chula! ¿Qué dice? ¿Qué dice tu camisa? A ver, enséñame. Enséñame a mí. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, I love mommy to the moon and back. Sí. Ok, come on. Let's go. Let's start our day. Come on. Ready? Vámonos. 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 ¡Vámonos! 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 Món... ¡Joder! vamos a ir ven vamos a ir vamos a ir a carreras go 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 say bye 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 the ma 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 papa 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 oh you got me me catch this you you